Una gran afluencia de público diario ha registrado desde su reapertura la nueva oficina de turismo ubicada en Plaza de Armas, la cual fue completamente remodelada como parte del mejoramiento integral del principal paseo público de nuestra ciudad por parte del municipio de Osorno. Este verano 2013 han sido mayormente turistas y en gran parte extranjeros los que han consultado en este lugar, que ahora es mucho más acogedor para quienes lo visitan. La gente ha pasado más, de hecho la oficina que tiene mejor ubicación, está más visible y nada, tenemos por lo menos diario, pasan unos 45 personas, harto extranjero y bueno, harto chileno también, harto chileno, estamos re contentos en realidad, está funcionando en pequeños, no tenemos ningún problema, la infraestructura es bastante cómoda y bien, bien, estamos bastante contentos con eso. Las consultas que se efectúan en este lugar son mayormente referidas a oferta gastronómica, hotelera, de entretención, además de destinos turísticos más atractivos que tiene la zona. Actividades culturales, primera parte, después el asunto de qué se hace, digamos, la zona, preguntan mucho por la costa, por la cuenca del Yanquí, por ejemplo, lo que también Puyegüe, las termas, y después viene el asunto del alojamiento, preguntan alojamiento, restaurantes, pubs, no sé, cosas así. Mauro Díaz indicó que los turistas valoran positivamente la ciudad de Osorno cuando concurren a esta oficina y donde destacan su tranquilidad hasta seguridad y también los servicios que ofrece para así hacer placentera la estadía en la ciudad. La gente se lleva una buena impresión de Osorno, en el sentido que es una ciudad tranquila, hay una, como juega muy bien lo que es la urbanidad, digamos, y los elementos naturales que están a menos de una hora, digamos, o sea, entre lagos, por ejemplo, Puyegüe, o sea, como te digo, muy tranquila, y eso es lo que la gente mayormente destaca, con eso, que es como ordenadita, que no hay mucho problema, no hay mucho taco. La oficina de turismo en Plaza de Armas atiende de lunes a domingo de 9 a 19 horas en horario continuado, con personal capacitado para entregar la mayor y mejor información sobre Osorno, sus alrededores y los atractivos que ofrece la zona, para que así los turistas pasen unas excelentes vacaciones.